¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba, por favor! ¡Eso es! ¡Llega arriba! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Pruébales más duro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Tres, dos, uno! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Pruébales un poquito más de fuerza, por favor! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sigue igual! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Un poco más rápido! ¡Eso! ¡Un poquito más de fuerza! ¡Arriba, por favor! ¡Alcanza la música! ¡Alcánzala! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Woo! ¡Un poco más rápido! ¡Abajo, chicos!